Es todo lo que baja, todas las normas y los artículos que bajan de ideología de género viene de la NAMBLA, no está en la NAMBLA, que es la NAMBLA también, todo saco de ustedes, es la Asociación de Pedófilos de Estados Unidos. Sí, exactamente. O sea, que la voz con lo que viene. La NAMBLA es un organismo, un lobby de pedófilos que el fundador se llama Harry High, H-A-Y, griega, cualquiera puede googlear y ver sus conferencias, murió hace poco, es el padre, murió ya de grande, es el padre fundador de la NAMBLA y el líder máximo del movimiento gay norteamericano. Fundó dos organizaciones gay muy conocidas, la Sociedad Matachín y las Hadas Radicales, y es una organización que hace lobby para que se baje la imputabilidad del consentimiento sexual del menor, de manera que si una persona de 50 años tiene un vínculo sexual con un niño de 7, esa persona no va a presa, no comete ningún delito porque en el caso de que si el niño tuvo consentimiento, por consiguiente, eso ya deja de estar criminalizado. Escucha, ¿dónde lo tenían? En Holanda, ¿no? En Holanda es que... no, en Holanda es la pedofilia que está legalizado el sexo con animales. La sofilia. La sofilia, perdón. Pero la pedofilia se acaba de legalizar en Francia, es decir, la pederastía. Es decir, estos lobbies que lo que buscan, bajar la edad de consentimiento del menor, entonces, o sea, no es una violación desde el punto de vista de que no hay fuerza, está el consentimiento del menor, pero yo a un niño lo puedo manipular psicológicamente a cambio de unos caramelos, de llevarlo al cine. O sea, claro, o sea, hay una asimetría absoluta psicológica y física del adulto respecto del menor. Entonces, bajo el subterfugio de que el niño prestó consentimiento, la imputabilidad la bajamos lo máximo posible. Eso es lo que hace la NAMBLA. Y los argumentos, disculpame, son todos fundados en la matriz intelectual del género. La misma, que es la autopercepción, etc. Bueno, Yulamit, Firestone, no sé si lo estoy nombrando bien. Firestone, sí. Bueno, ella dijo que la pedofilia iba a ser algo natural como un matrimonio heterosexual u homosexual, lo es ahora. Sí. Y que se iba a permitir nada más que el niño tenga relación sexual con un adulto, nada más que el niño dé su consentimiento y que sus órganos genitales estén preparados para no ser heridos por los órganos genitales del adulto. Exactamente. Es aberrante. Ella, que vos citaste, no es una loca aislada, es una intelectual de categoría en el rubro del género y no es ella sola la que sostiene esto, sino pensadores que han hecho mucho lobby y firmado solicitadas como Miguel Foucault, Simón de Beauvoir, que está de moda ahora, Sartre, en fin, todo el lobby de intelectuales, ni hablar de los activistas, que han diseñado esto, pensaron un futuro donde la pedofilia sea una cosa absolutamente naturalizada y normalizada. Y dijo que, bueno, nosotros trabajamos mucho leyendo precisamente a estos ideólogos. No es un prejuicio nuestro, sino que son ellos los que explícitamente proponen esto para ir avanzando progresivamente en una suerte de pansexualismo sin el más mínimo freno que la voluntad personal.